¡Rompe el zapato! ¡Rompe! ¡Rompe el zapato! ¡Rompe! ¡Hasta romper el zapato cielo! ¡Zapatito! 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 ¿Y dónde está mi comandante? Doña Eva, la madrina de graduación ¡Agarrico! ¡Zap! ¡Zap! ¡Zapatito! ¡Zap! ¡Zapatito! 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 ¡De costeadito! ¡Es riquito! ¡Risle! ¡Risle por ti! ¡Pinera por algo! ¡Y por tu pelín se pone! ¡Pinera por algo! ¡Pinera por algo! ¡Y por tu pelín se pone! Mola tu cadera, mola tu cintura, mola tu cadera, mola tu cintura Mola tu cadera, 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 m Bríndame por ti, bríndame por eso, y por tu felicidad Bríndame por ti, bríndame por eso, y por tu felicidad Me paga su madre, me paga su madre, me paga su madre Me paga su madre, me paga su madre Me paga su madre, me paga su madre ¿Y dónde está mi hijo padre Valentín? El papá del graduado, y orgullo por la familia, ¿cierto? Esa joyerita marquita que a mí me lo baila En esa noche de fiesta, noche de alegría Y con un cerro se vaya, es otra cosa, ¿cierto? Y hasta pasearlo, con alegría, con alegría ¡Eso sí, sí, sí! ¡Eso sí, sí, sí! ¡Eso sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí!